¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Mirad este vídeo Cena clave ayer en Barcelona Jan Laporta, Alemán y la Junta Directiva del Barcelona junto con la mano derecha de Jorge Méndez Se está preparando un auténtico bombazo ¡Atención! Noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante asegura que Jan Laporta está a punto de lograr su sueño y cerrar el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Barcelona para las siguientes dos temporadas El acuerdo con Jorge Méndez es total y Cristiano Ronaldo estaría encantado de jugar en el Barcelona y retirarse ahí como informa la misma fuente Y la misma fuente va a más Afirma que Cristiano Ronaldo es el verdadero tapado de Jan Laporta para este mercado veraniego y cobraría 8 millones limpios por temporada Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias ¡Fuerza Barça por siempre! ¡Vamos a por todas! Y nos vemos muy pronto ¡En mi próximo vídeo!